y a qué obedece, que han indagado ustedes al respecto. Mira, primero, precisar que ya esta persona en hora de la tarde de hoy fue recuperada por personal de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de Crime. Y inmediatamente este agente está siendo suspendido en fusiones para fines de investigación. Nosotros, este caso está tomando un curso que ha motivado que el propio director de la Policía Nacional, el Mayor General Eduardo Alberto Ten, lo ha asumido en persona y nosotros en las próximas horas vamos a estar dando mayores detalles de este caso. Muchísimas gracias. ¿Tienen, Diego, antes de finalizar, alguna premisa de la que parten para suspenderlo, sospechan de algo irregular? Nosotros, oportunamente, vamos a estar ofreciendo mayores detalles. Solamente estamos informando de esta parte que fue rescatado de esta persona, está siendo sometido a investigaciones y suspendido en fusiones. Muchísimas gracias, Diego.